Lleva o haga calor ¡¿Qué más da?! ¡Vayamos a jugar! ¡Adiós, piratas, niños en acción! ¡Un explorador de la diversión! ¡Sal de tu rincón! ¡Ven al parque ya! ¡Jugaremos con imaginación! ¡Sal de tu rincón! ¡Ven al parque ya! ¡Jugaremos con imaginación! ¡Gol, go, 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 go! ¡Jugoo! ¡Gol, go, go! ¡Jugoo! ¡Ahí viene el temible heterodáctilo! ¡Es el más rápido y más listo del universo y se llama Tilo! ¡Bam, bom! ¡Aquí viene el dinosaurio más grande y más peligroso de todo el planeta! ¡Ra, ra! ¡Se llama Rex! ¡Eh, esperad! ¡Aquí viene el poderoso arco iris! ¡Bam, bom! ¡Arco iris! ¿Qué pasa? ¡Es un hombre tontísimo para un dinosaurio arco iris! ¡Es mi dinosaurio y yo le llamaré como quiera! ¡Hola, niños! ¡Oh, dinosaurios! ¡Oh, dinosaurios, eh! ¡Oh, sabíais que los dinosaurios eran más grandes que ese árbol! ¡Guau! ¡Y tenían los pies grandes como, como, como ese banco! ¡Increíble! ¿Y cómo tenían los mocos? ¡Ay, Otto! ¡Bam! ¡Me temo que no sé responderte a esa pregunta, Otto! ¡Que lo paséis bien! ¡Sí! ¡Este será el nido de mi pterodáctilo! Y esto, esto, y esto será la selva prehistórica para mi arco iris. ¡Mai, déjame algo de sitio! ¡Necesito una cueva para mi tiranosaurio! ¿Yoko? ¡Yoko! ¡Oh! ¡Hola, Yoko! ¡Mira nuestros dinosaurios! Los de verdad eran mucho más grandes, claro. Sí, grandes como un árbol. Vivían en este mismo parque hace millones de años. ¡Lar chavadá! ¡Lar chavadá! ¡Lar chavadá! ¡Lar chavadá! ¡Bruf! ¡Lar chavadá! ¿En serio? ¿Me dejas? ¡Miradme! ¡Yupi! ¡A que Tilo es el mejor dinosaurio! ¡Cuidado, oso! ¡Yupi! ¡Yupi! Pues yo creo que Arcoiris es el mejor dinosaurio del mundo. No es verdad, Mai. ¡Mirad lo alto que voy con Rex! ¡Yo llegaré más arriba con Arcoiris! ¡Eh, chicos! ¡Está claro que yo voy a llegar más alto que vosotros! Sí, es una vista muy bonita, Yoko. ¡Pero Rex es el más rápido de todos! ¿Poto? ¡Mari! ¡Bik! No creo que a Marisol le haga mucha gracia que haya dinosaurios de verdad en el parque. ¡Sí, sí! ¡Escondeos! ¿Qué tal, niños? ¿Cómo están vuestros amigosaurios? Pues... ¡muy bien! Bueno, pero ¿dónde están? Algo tan enorme como un dinosaurio no es fácil de ocultar. Están... ¡cucando al escondite! Y decidme, ¿dónde iba a esconderse un dinosaurio en este parque? ¡Está bueno por ahí! ¡Bik! ¿Qué estás haciendo? ¿Te encuentras bien? ¡Yo! ¡Sí! ¡Mosquitas! ¡Oh! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Niños, ¿sabéis? ¡Ahora imagino dinosaurios! Por lo menos tu dinosaurio es el mejor comiendo. ¡Es el mejor en montones de cosas! ¡Sí! ¡Vale! Entonces, ¿por qué no lo comprobamos? ¿Y si hacemos una competición? ¡Yahoo! 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 ¡Preparados, listos, ya! ¡Ahh! ¡Ah, jajoo! ¡Aah! ¡Aah, jajoo! ¡ alone! ¡Ah! ¡Viva! ¡Ahora! ¡Yupi! ¡Oh, Karp! ¡Buena! ¡Vamos! Vale. ¿Quién ha ganado? Yoko, Yoko. Yoko, Yoko, Yoko. ¡Empate! No puede ser. Seguro que el mío tiene más puntos. Yoko, ¿estás seguro de que el resultado es correcto? Yoko, Yoko. No, no. Mi dinosaurio ganó la prueba de correr hasta que tu pterodactilo lo hizo tropezarse. ¡Eh! Mi pterodactilo ganó el concurso de saltos. Mai, creo que no apuntaste bien el resultado. Mi dinosaurio saltó el que más. ¡Claro que lo apunté bien! ¡Dejadme ver esa libreta! Creo que tendremos que empezar de nuevo, ¿no? Sí, creo que tienes razón. ¡Esto, chicos, lo estoy mirando yo! ¡Pues ahora quiero mirarlo yo! ¡Chicos! ¡Pero si estaban aquí mismo! Sí, estaban aquí hace un segundo. ¡Yoko! ¡Yoko! ¡Pisadas! ¡Vamos, corred! ¿Qué les pasa? Supongo que se han cansado de oírnos discutir tanto. ¡Ey! Mirad lo bien que lo están pasando. ¿En qué piensas? Bueno, parece que no les importa mucho quién es el mejor. ¿Y por qué a nosotros sí? Creo que tenéis razón. ¡Vamos! ¡No pasa nada! ¡No vamos a haceros correr o saltar! ¡Sí! ¡Podemos jugar con vosotros! ¡Oh, arco iris! ¿Te encuentras bien? ¿Sabéis qué? Creo que tienen hambre. Después de tanto saltar y correr es normal. ¿Tenéis hambre, eh? ¡Yo también tengo hambre! ¡Ya casi es hora de merendar! ¿Qué pasa, Yoko? ¿El volcán? ¿Qué le pasa? ¡Yoko! ¿Qué es esto? ¿Deliciosa la lava? ¡Es helado de fresa! ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Helado de fresa y vainilla! ¡Creo! ¡Yoko! Creo que todos los dinosaurios son geniales. ¡Tener amigos dinosaurios de verdad es genial! ¿Qué os pasa? ¡Volver a ser pequeños! ¿Por qué? Es mucho mejor ser grande y temible, ¿no? ¡Yoko! 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 Es muy complicado. Estás todo el rato chocando con cosas. ¡Y comes una montaña de helado y te quedas con hambre! ¡Jejeje! ¡No me importa jugar con dinosaurios pequeños! ¡Son tan divertidos como los grandes! ¡Jejeje! 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 Ahora soy yo quien te lleva Arco Iris. ¿Hacemos un refugio para los dinosaurios? ¡Sí! ¡Uno muy especial con mucho espacio para todos! ¡Y una zona de picnic! ¡Y un volcán lleno de helado de fresa! ¡Mai! ¡Big! ¡Hoto! ¿Aún no os habéis cansado? Deben de encantaros los dinosaurios. Sí. Más o menos. ¡Claro que sí! Muchas veces me pregunto cómo sería cuando había dinosaurios en este parque. Antes de que fuera un parque, claro. Seguro que algunos eran muy rápidos. ¡Y grandes! ¡Y fuertes! Algunos hasta volaban. Sí. Sería genial ver cómo era todo. Hace tantísimos años. Bueno, supongo que nunca lo sabremos. Sí. Tienes razón. Bueno, niños. Aquí os dejo con vuestros juegos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Gracias.